La Voz de Jesús presenta Soy Monseñor Roberto Zippor del Ministerio Católico Internacional La Voz de Jesús que lleva la Palabra de Dios a los corazones Esperamos que el servicio que vas a disfrutar a continuación sea de mucho fruto para tu vida espiritual Pongámonos en oración para escuchar juntos La Voz de Jesús Nuestro tema de hoy Jesús sigue sanando Mira, vamos a ver la vida de los santos San Agustín San Agustín era locutor Pero tremendo locutor En ese tiempo los locutores se llamaban oradores Hablaba bonito Y él soñaba con hablar frente al emperador en Milán Y él nació en África Y se proyectó Y se metió en una religión que le encantó a él por sus amigos Agustín siempre fue amiguero Hay gente que es amiguera Yo soy por ejemplo lobo solitario Yo tengo poquitos amigos Pero hay gente que es amiguera El padre Casca por ejemplo El padre Casca es amiguero Tiene oré montado encima ¿Cuántas veces en las reuniones de gobierno de la diosa Si no decíamos Ay Casca es muy bueno para ese puesto Pero hay que cambiar a las 52 personas que andan con él Pues Casca es amiguero Yo no soy amiguero Yo tengo unos círculos concéntricos bien estrechitos Porque uno es así Pero Agustín era amiguero Y se consiguió unos amigos de una religión maniquea Que esa religión era más mala que pegarle a la madre Teresa Calcuta Porque decían que la carne era mala Entonces si tú quedabas preñada Había que abortar Para que ese niñito no naciera Para que no fuera más grande la carne Aprobar las relaciones sexuales Pero prohibían el nacimiento Fíjate que gente más loca Y creían en la reencarnación y todo eso Y se le echaban de santos Y Agustín fue viendo Que eso era pura embuste Que eran gente carnal y mala Pero sin embargo seguía con ellos Porque eran como los chinos y los mazones Que se ayudan con los negocios, ¿verdad? Los chinos, bueno Si tú eres chino, yo te ayudo como chino Lo que tú vende en tu quicalla Yo vendo en la mía Como son extranjeros Se ayudan en los negocios No es así, los italianos Hay ciertos círculos sociales y de grupos Que se ayudan unos a otros en los negocios Y los maniqueos iban promoviendo a Agustín Que era de su religión Y lo llevaron hasta Milán al éxito Y por eso Agustín tenía mujeres Tenía mujeres, tenía mujeres bastante Y tenía una mujer que vivía con él Y la mamá lloraba Porque la mamá era una santa ¿Cuándo se la convertía en este muérgano? Y llegó a tener un hijo Que se llamaba Diosdato Que significa Diosdado Y tuvo un hijo natural San Agustín Ese nombre es bien bonito Y entonces llegué Porque lo vio como un don Que Dios le dio a él A pesar de que ellos No querían tener hijos Y Agustín cuando estaba con un hijo Con una mujer Dígale al lado Estaba amarrado Y con éxito y fama Con una secta encima Allí lo agarró Dios Y un día estaba En el patio Y escuchó unos niños que cantaban Un cántico así como arroz con leche Decía Todo le leyes Agarra y lee Agarra y lee Y la mamá era muy sabia Dejaba la Biblia en todos lados Dígale Ponga Biblias y libros Por toda su casa Hasta en el baño Porque es donde uno hace Las grandes meditaciones ¿Sí o no? Entonces agarró la Biblia Y abrió Romanos Y dice Ya es hora De despertarse del sueño La noche avanza El día llega ¿Cómo vas a vivir Entre comilonas y borracheras? Y ahí tuvo su acontecimiento fundamental Dígale al lado Se encontró con Jesucristo Y recalculó Y Dios fue resolviendo todo Y de aquel Arribista Locutor Orador Artista Salió San Agustín San Francisco Nuestro padre Lleva una vida De disolución Lo llamaban El rey de los bonches El rey de la fiesta Día de la opura La parranda Amanecer Gaitero Amanecer 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 Reguetonero Amanecer 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 No crean que San Francisco Era un santo Si hubiera nacido ahora Andarían Todas esas cosas De perreo Y todas esas cosas Espantosas Y encima de eso Ambicioso San Francisco Ambicioso Él era Burgués Tenía plata Pero no tenía apellido No tenía sangre azul Y le dice al papá Yo voy a ir a una guerra Cómprame un caballo Cómprame una armadura Yo voy para la guerra A matar gente Para que tengamos Un título nobiliario Una guará Era como un chihuahua Queriendo morder al padre Roberto Porque la ciudad de Perusa Perulla De donde vienen Los dulces perullinos No esos chocolates Que yo no puedo comer De Perullina Perulla Era la ciudad Al lado de Asís La rival Pero siempre fue mucho más fuerte Y él creyó Que iba a conquistar Perulla Y ahí Lo metieron preso Cuando él fue A conquistar Perulla Perulla Lo metió preso Y en la prisión Y en la prisión En la prisión Humillado Enfermo Famélico Con hambre Cosas que él nunca había sentido En su vida Allí se encontró Con Cristo En lo que Dios Logró debilitarlo Salió al campo Y vio un leproso Que venía Y él cuando veía Leproso A cuadra y media Salía corriendo Para otro lado Para no verlo Porque olían mal Y pegaban la lepra Y esa vez algo Lo impulsó Abrazó al leproso Lo besó Y sacó una moneda de oro Y se la puso en la mano Y al final de su vida Dice El acontecimiento Fundamental Dice Yo andaba en vicios Y en pecado Pero el Señor Me llevó a los leprosos Y cuando yo Abracé a los leprosos Lo que para mí era dulce Se me volvió amargo Lo que para mí era amargo Se me volvió dulce Y salió San Francisco de Asís Teresa de Ávila Santa Teresa de Jesús Nuestra madre Decía en la sociedad Española Del siglo XVI Yo no me caso Ni loca ¿Cómo decía ella? Decía Mi mamá se murió De tanto parir ¿Cómo decía ella? Yo no le voy a parir A un hombre ¿Cómo decía ella? A mí no me domina Un macho Me meto a monja Así ni paro Ni me domina Ningún macho Y era una monja Con real Había monjas En el convento Teresa Que dormían En un cuarto Para treinta monjas Otras tenían Un cuartico Díganle al lado Teresa tenía Un cuartote De dos pisos Con cocina privada Yo tengo un pedacito De madera De la cocina De Santa Teresa O sea que era una monja Clase alta Y estaba hecha Podía vivir Toda su vida Tranquila Pero no había tenido El acontecimiento Fundamental Se había casado Con Cristo Díganle al lado Se casó con Cristo Por interés Para estar libre Y bien acomodada Allí Bien acomodadita Y Dios la buscaba Porque díganle al lado A pesar de lo perdido Que estás Dios te anda buscando Todavía Díganle Este retiro Está profundo Amén Amén Dichoso el que escuche Este retiro Dichoso el que lo haga Yo lo voy a hacer Cuando esté en Youtube Yo lo voy a hacer otra vez Pero yo lo estoy haciendo Estoy comunicándole a ustedes Cosas que yo estoy viviendo Y entonces Dios hizo Que el diablo Se le aparecía a Teresa En forma de sapo Pero no cualquier sapito Un sapo del tamaño Del padre Roberto ¿Tú te imaginas un sapo así? Teresa ¿Cómo hizo Santa Teresa? Pero después inmediatamente Empezó Eso es psicológico Eso es psicológico Yo mejor voy a mi terapeuta A descubrir Porque tuve esa visión Del sapo Y él dijo Eso es una proyección De tus problemas Psicológicos Otro día Cristo se obstinó Y en vez de mandar Al diablo Fue él Y se le apareció Bravo Pero ella llevó Una vida muy disoluta Una vida De pura cuestión Social Era miguera Como San Agustín Y le encantaba Andar con visitas Y que le llevaran Hay un pañuelito Y una tacita Y una limosnita Y un zapato nuevo Y unos zapaticos nuevos De la talla de ella El que no entienda Por qué se rían Ve el capítulo anterior Y entonces Cristo se le apareció Bravo Fúrico Y ella tomó Esta conclusión Es psicológico Es psicológico Y no le hizo caso Hasta que un día Las monjas en cuaresma Pidieron prestado Un nazareno Un nazareno Con llagas Como hay uno En Puerto Cabello Que yo siempre Que voy a la catedral Me le acerco Y también hay otro En La Victoria En Estado de Aragua Yo quisiera Tener una imagen así Yo llego a tener Una imagen así Yo saco todas las demás Imagenes de mi capilla Menos la Virgen Y vivo con esa nada más Jesús llagado Pues lo pintamos Demasiado bonito En la cruz Ese crucifijo mismo Que ustedes tienen Aquí delante Diga Está demasiado sano A Cristo No le dejaron Un pedacito De piel Sin rompérsela Cristo Lo volvieron Una llaga Y cuando ya Vía al Cristo Así llagado Ahí fue El acontecimiento Fundamental Se tiró de rodillas Y dijo Señor Que mal he pagado Yo esas llagas Yo no me levanto De aquí Díganle Eso es una española Brava Yo no me levanto De aquí Hasta que tú No me des la fuerza Para no ofenderte Nunca más Y ahí se tiró De rodillas Doña Teresa De ahumada Y se peda Y se levantó Teresa De Jesús Clama Clama Te digo yo Clama Por un acontecimiento Fundamental Así Con Cristo Dramático Suave Como sea Pero que te Impacte la vida Porque Cristo Prometió Que Él tiene eso Preparado Para ti Amén Él dijo Repite conmigo Cuando a mí Me levanten De la tierra Yo los voy a jalar Uno por uno Hacia mí A todos Así como el imán Se siente atraído Por el hierro Y el hierro Por el imán Tu alma Que anda buscando Tantas cosas Fama Honor Gloria Placeres Éxitos Carro nuevo Casa nueva Mujer buena Marido bonito Hijos buenos Esos son Sucedáneo Tu alma Tiene sed Es de Cristo Jesús Y solamente Él puede Llenar tu alma Amén Yo era un Seminarista Pobre Pobrísimo Yo me bañaba Con Ariel Porque me daba Menos pena Pedí a Ariel Que pedí un jabón Para bañarme Y no tenía Ni con qué Comprarme un jabón Y bañarse Con agua sola No sirve Yo me bañé Con Ariel Muchas veces Porque estoy tan Blanquito Pero cuando Me llegaba A real Ay Yo decía Para ropa Para esto Y siempre Apartaba Un renglón De mi dinero Para chocolates Me gustan mucho Los chocolates Sin azúcar Ahora Con azúcar Y entonces Yo fui a una tienda Que allá Lo llaman Ultramarinos Que es como Un bodegón De aquí Y cuando Voy a Ultramarinos Veo unos chocolates Preciosos Con su vaquita Afuera Su montañita Con su casita Y baratísimo Y gasté Toda mi plata En chocolates En esa porquería Cuando llego A la casa Eso sabía Como a manteca Cacao Pintada de marrón Y digo ¿Qué es esta? Y cuando abro El paquete Decía Sucedáneo De chocolate Sucedáneo ¿Sabes qué es un sucedáneo? Una cosa que parece Pero no es Esa aroma está hecha De hidrocarburo Yo estuve cuatro años En España Estudiando En el Seminario de Toledo Y todas las mañanas Desayunamos Con sucedáneo De café Y sucedáneo De mantequilla Una aroma Hecha química Que parecía café Pero no despertaba Y la otra Parecía mantequilla Pero era blanca Yo sentía Que estaba echándole A esa aroma Ahí como Como yeso Ese pan Y entonces yo compré Sucedáneo Psicólogo Yo he ido Al psicólogo Pero eso no es Vida espiritual Eso no es Vida espiritual La vida espiritual Es la relación Con Dios A través de Jesucristo Amén Y se basa En un momento Un acontecimiento Fundamental Que es tu conversión Tu encuentro Vivo Con Jesucristo Y Dios puede Usar a un cáncer Para que tú En medio De la debilidad Del cáncer Tengas que Clamar Por tu vida Y te encuentres Con Jesucristo Dios puede Usar un divorcio Un fracaso Matrimonial Por eso es que Dios permite Cosas malas En tu vida Y al del lado Como el sapo De Santa Teresa Para ver si Te vuelves a él Y tú eres Duro De cabeza Necio Vieja necia En la Biblia Dios se queja Diciendo ¿Dónde quieres más Que te ponga Otra llaga? Para decir Te devuelves a mí Sin manajan Shindana Ya estoy empezando Ahora en lengua Porque cuando yo Estoy encendido Del Espíritu Santo Diciendo una cosa Que viene de Dios Me dan ganas De hablar en lengua Por aquí está El Espíritu Santo Diciéndote Tú necesitas Ese acontecimiento Fundamental En tu vida Para que recalcules Y vuelvas Al buen camino Lleno del conocimiento De la voluntad De Dios Madre María De San José Venezolana Como tú Y como yo Dígale Estaba llena Del conocimiento De la voluntad De Dios Con un papá Contrario Dígale El papá De la madre María Era mazón En lo que quería Era casarla Como toda la muchacha Casarla Pero madre María De San José Estaba tan llena Del conocimiento Espiritual De la voluntad De Dios Que de niña Le arreglaron El pelo Con esos rizos Que se hacían Las niñas Antes Y le pusieron Sus zarcillos Que le regaló La abuela Y ella Y ella los lució Pero cuando llegó A la casa Se quitó Los zarcillos Los guardó En su cajita Y no se los volvió A poner más Nunca Una niña Ella podía llamarla La niña De las esmeraldas En Choroní Porque tenía Zarcillos De esmeraldas Que eran de su abuela Pero se dio cuenta Que eso no era Lo que Dios Quería para ella Eso era una vanidad A las esmeraldas ¿Cómo llamaban A la madre María Cuando estaba chiquita? La niña Del Cristo Seguiendo un Cristo Y díganle A los once años Juró Que no se iba a casar Sino con Cristo Y no había monjas En Venezuela No quedaba una monja Ni para un remedio Pues Guzmán Blanco Las había botado A todas O las había Sacado De los conventos Y así Una monja En toda su vida A los once años Consciente Del plan de Dios Sobre ella Se arrodilló Se arrodilló Ante el Sagrario Y sin saber Que era la impureza Prometió castidad Perpetua a Jesús Sin imaginarse Que existían Las relaciones sexuales Porque ni se imaginaba Porque ni se imaginaba Era una niña Y juró Que se iba a casar Con Jesucristo Estaba clara Estaba inundada Del conocimiento De la voluntad De Dios Sobre ella Y diganle al lado Y el papá Se murió Sin casarse Por la iglesia Ella no salió Con el plan nuestro ¿Cuál es la visión Nuestra? Ah bueno Dios tenga misericordia De su alma Está en el cielo Ella estaba clara De que el que se muere En pecado mortal No está en el cielo Díganle al lado No coma cuento No todo el mundo Va para el cielo Y aquí vamos a meternos En este punto Yo quiero meterles miedo Que no duerman Esta noche Yo pregunto El otro día lo pregunté Pues se lo escuché A un padre en Brasil Y lo agarré de él Y lo voy a seguir preguntando Toda mi vida Así que Si no quieres Que no te lo pregunte No te me acerques ¿Cuánto estás dispuesto Tú a sacrificar Para ir al cielo Y no al infierno? Y el padre Pablo Ricardo Dice La inmensa mayoría De la gente Dice Yo por eso No estoy dispuesto A sacrificar Nada ¿Cuánto estás dispuesto Tú a sacrificar Para que tu familia Vaya al cielo Y no vaya al infierno? La mayoría De la gente Dice Nada No voy a sacrificar Nada Que se vayan Para el cielo Solo Eso no es así Despiértate Madre María No estaba dispuesta A entregarle a su papá Al diablo Porque esa señora Quería mucho A su papá Y fue Y se arrodilló Al lado del difunto Ahí Que se acababa de morir Y dijo Señor Yo te prometo Ayuno perpetuo No como más nunca En mi vida Pero sálveme A mi papá Y el papá Revivió Con la gracia Con el acontecimiento Fundamental Se casó Con la mamá Se convirtió Le dieron los sacramentos Y se fue Para el cielo Ella decía Que no hace uno Por el alma De un padre Estaba llena Del conocimiento De la voluntad De Dios La madre María Vaya Para YouTube Y vea las vidas Que se hicieron En Venezuela Una es con Caridad Canelón Y la otra Es con esta Que hizo la dueña ¿Cómo se llama? Que es bien bonita Amanda Gutiérrez Me gusta más La de Amanda Gutiérrez Búsquela en YouTube Vea la vida De su paisana Como esa mujer Se sacrifica Y después Ella cuenta Que ella le dijo Dios Dios mío Tengo hambre Si tú me pediste Esto Ayúdame a vivirlo Y pasó Decenas de años Sin comer Más que la hostia Esa no es la voluntad De Dios Para ti Para mí Normalmente Porque nosotros No estamos Pero diga al del lado Pero Dios Tiene un plan Diga al del lado ¿Usted conoce El plan De Dios? O anda por ahí Como un tenedor Dígale al del lado Usted anda por ahí Como un tenedor Que usa Una vieja Para rascarse La espalda Que asco ¿Verdad? Yo una vez Fui a visitar Una vieja A darle la comunión Y la vieja Tenía un tenedor En la cama Y le fui a quitar El tenedor Para ir a fregarlo Me dijo No, que ese es El de rascarme La espalda Que asco Dígame si un día Se confunden Y se comen Una pasta Con ese tenedor ¿Ah? Y están Los ácaros De la vieja Mezclados Con el queso Provolone No Que feliz Sería ese tenedor En su sitio Si o no Envuelto De espagueti Con salsa Napolitana Y queso Parmesano O pinchando Una ensalada Capresa Pero no Rascando Los pellejos De una vieja Dígale al del lado Ubícate Aunque tengas Que recalcular Y date cuenta Que para recalcular Vas a tener Que agarrar Un camino De dejar Muchas cosas Valiosas Ay no Padre No me pida Tanto Yo estoy pidiendo Tanto Yo estoy pidiendo Lo que pide Cristo Tú no querías Ser sano Dígase al del lado ¿Cómo se va a sanar Un tenedor Rascando una vieja? Dígase al del lado Hay que ubicarlo Primero ¿Sí o no? En el fregadero Y en la caja De los cubiertos Señor Tú si hablas Claro Si tu ojo Te sirve Para pecar Sácatelo Más te vale Entra tuerto En el cielo Que con los dos ojos Y te para el infierno Si tu mano Te hace pecar Córtatela Más te vale Entra mocho En el cielo Que con Manco en el cielo Que con las dos manos Y te para el infierno Dígase al del lado Por Cristo Todo Ah no padre No sea tan exacto Entonces tú no sirve Para cristiano El que no me ponga A mí primero Que a su papá A su mamá A su mujer A sus hijos No es digno de mí El que pone la mano En el arado Y vive anhelándolo No es digno de mí Nos dijo Ahora está de moda Dios es pana Yo respeto mucho Lo que predican eso I don't understand Porque a mí me crió Mi papá y mi mamá Que querían hacer de mí Un hombre de bien Y me exigieron Chamo Yo no me quiero imaginar Dónde estaría yo Si me hubieran criado Mis pana 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 Estaría yo ahora Pana Porque el pana Es el que te consiente Todo Si o no El que camina contigo Para El que no exige Somos pana No Yo creo que Dios No es pana Yo me quedo Con San Juan Pablo II Que vino a Venezuela Y le dijo a los jóvenes Como esa vieja Que tú tienes sentado Al lado Porque esa era vieja En el año Era joven En el año 85 Yo también Ahora es una vieja Sesentona Pues a esa vieja Le dijo Juan Pablo II Repita conmigo Cristo Es un amigo exigente Eso fue lo que dijo El papa Si o no No tengan miedo También decía No tengan miedo Cristo es un amigo Exigente Y Benedicto XVI Decía Repita Él no te va a quitar Nada bueno Lo que te va a quitar Es malo Yo me acuerdo Una vez que le dije A un hombre Tú no puedes Seguir llevando Esa vida Un hombre casado Con dos hijos Y saben que me ha dicho Ese señor O sea que ya yo no puedo Tener una novia Llegó No Desde que te casaste Tú eres bruto Le dije yo Tú eres animal Te casaste Tienes dos hijos Y quieres tener novia Eso es cuando estaba Soltero Capocho Díganlo Así somos Queremos tener A Dios Y al diablo No se puede O eres de Dios O eres del diablo Hay que ser radicales En este mundo Que se está perdiendo Con esa mistura Si o no De creer que la luz Puede convivir Con las tinieblas Pues no A mi me encanta Prender lámparas De aceite El que me quiera regalar Que me quiera regalar algo Regáleme aceite De oliva Que yo no uso Para comer A mi no me gusta Comer aceite de oliva Pero el aceite de oliva Yo hago mi lamparita Y le pongo su cartoncito Ahí Su 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 mechita Y le prendo La lámpara Santísimo Pero hay que ponerle Abajo aceite Y el aceite Y el El agua Abajo hay que ponerle agua Y el agua y el aceite Nunca se mezclan Nunca se mezclan El agua se queda abajo Y el aceite se queda arriba Y así Dios y las tinieblas Nunca se mezclan Díganle En el reino de Dios No hay claroscuro Y el plan de Dios ¿Cuál es? El que hay que conocer En el espíritu Con sabiduría Y entendimiento espiritual Que pidió San Pablo Para nosotros ¿Cuál es ese plan? Díganle al lado Pregúntele a Dios Yo se lo puedo decir ¿Quieren que se lo diga? Que usted sea Una imagen viva De Jesucristo Que usted sea santo Plotino Es un filósofo Para que vean Que yo estudié Plotino es un filósofo Neoplatónico Que tiene páginas Preciosas De hecho Hay páginas Del neoplatonismo Que uno juraría Que son cristianas Y Plotino En una de sus páginas Más bonitas Dice Que salieron Del fango Unos dioses Y cuando esos dioses Salieron del fango Estaban cargados De algas De barro De sucio Y sobre ellos Cayó una lluvia Y cuando cayó La tempestad Sobre los dioses Llenos de fango El fango Se fue Las algas Se cayeron Y emergieron Las figuras Perfectas Y preciosas De los dioses Si yo tuviera Aquí una pantalla Pero yo no trabajo Con pantalla Yo trabajo Con el poder de Dios Yo pondría Ahora una película En la que ustedes Vieran una grúa Que se mete En un pantano Y engancha Una cosa Allá dentro En el barro Y lo levanta Y lo saca Del agua Y ustedes lo ven Como una masa Informe Verde Asquerosa Y comienzan A darle Con hidrojet Y a medida Que se van cayendo Toda esa basura Es un precioso Corazón de Jesús Bellísimo Miren la cara Al de al lado Hay que aplicarle El hidrojet Porque usted Es una imagen Y semejanza Del mismísimo Dios Amén Ahora queremos Justificar el fango Queremos hacer La fiesta De Nuestra basura No Que se caiga La basura Que se vaya El fango Que aparezca La imagen De Dios Que está en ti Y eso Lo hacemos ¿Cómo? Recalculando Nuestra vida Bajo la luz Del Espíritu Santo Y estando dispuestos A pagar El precio Díganle al lado Hay que pagar El precio Mi director espiritual Me dijo hace poco Yo te he visto Pagar el precio Tantas veces Y el precio No se paga una vez Se paga Y se vuelve a pagar Porque se nos pegan Cosas que hay que Despegárselas De la vida Y yo les digo Una cosa Cada vez Que yo muero A mi mismo Cada vez que yo Muero a mis Sentimientos A mis deseos En mi vocación Dios me regala Un nuevo avivamiento Dios me regala Territorio espiritual Y mi alma Se siente gozosa Así como Hay un acontecimiento Fundamental De encuentro con Cristo Por el que se deja todo Muchas veces más Tú te vas a ver Que se te pegan Cosas en el camino Que no son Voluntad de Dios Y cuando tú Las sueltas Dios derrama Bendición en ti Y en torno a ti Amén Amén Dile al de al lado Que el Señor Te dé la gracia De soltar Llegó a San Mateo Casa buena Hogar poderoso Buena cama Sirvientes Su mesa De cobrar impuestos Su negocio De colaboración Con los romanos Y pasa a Cristo El acontecimiento Fundamental Lo mira Y le dice simplemente Sígueme Y Mateo Cerró el sedía El puesto De los impuestos Valga la redundancia Y le dijo Jesús Esta noche Me despido De mi casa Me despido De mis posesiones Así que te invito Con los discípulos A que vayan A que vayan a comer Una fiesta E invitó A todas las prostitutas De Cafarnaún A todos los corruptos De Cafarnaún Diga al de al lado Lo peorcito Estaba ahí Y me imagino Y todos los fariseos Ay Jesús Y los apóstoles Van a comer Con esa gente Ahí están Esas mujeres De mala vida Están todos Los dirigentes De todos los movimientos Antidios Los ateos Los corruptos Están todos ahí Y Mateo Se paró Esa noche Estoy seguro Y dijo Señores Hasta hoy Ustedes ven Todo este lujo Acabo de contratar A la administradora Para que esto Lo venda Y se lo dé A los pobres Porque este dinero Es robado De la sangre De mi pueblo En mi colaboración Con los romanos Yo dejo La vida que tenía Y la mujer de Mateo Le dijo A mí también Si a ti Y a la otra Yo dejo Todo Y me voy Con él Y lo dejó Pero Mateo Era muy inteligente Mateo Escribió El evangelio Mateo Era un tipo Muy buen mozo Eso se le Díganle Eso se le pegaron Más cosas En el camino Díganle Y también Se la sacudió Porque como dice La regla De la tercera Orden franciscana A la que yo Pertenezco Díganle La conversión Es una cosa De toda la vida El plan de Dios Para ti Es muy sencillo Es la santidad Lo dijo El concilio Vaticano Segundo Dios llama A todos los hombres A la santidad Díganle Tú eres un santo Tú eres un santo En potencia Un pichón De santo Dios te libre Del moquillo Y del pasme Porque de nada Te vale Ser un pichón De santo Si te pasmas De que nada Vale que seas Un pichón De santo Si tienes moquillo Yo le dije A mi sobrino Siémbrame Esta matica Aquí en el jardín Y me la sembró Y le picaron Tres bachacos Hormigas muy grandes Le picaron Los brazos Y el tío Y bachaco Yo en ese momento Tenía que irme Para la tienda Comprar una caja De cigarros Agarrar el cigarro Quitarle los filtros Sancochar el tabaco Con un poquito De ajo machacado Y echar por ahí Para que los bachacos Cuando los bachacos Son más inteligentes Que la gente que fuma Díganle Le huyen al tabaco Pero no lo hice ¿Qué pasó en la mañana Cuando fui? Se comieron la mata Trinitaria Todita Que estaban los brotes Nuevecitos Porque el bachaco Es malo Se come Son los brotes Al salir de aquí Voy a comprar Una caja de cigarros Y voy a regar Por una semana El tabaco Con el ajo Para que los bachacos Se vayan del jardín Pero ¿Qué pasó? Yo no lo regué Por eso perdí Mi rama tan bonita Trinitaria Que había florecido Díganle al lado O riega tabaco O pierde su rama Díganle Dios hoy te está haciendo un llamado Desde tu acontecimiento Fundamental Para que tú te sacudas El mal Y camines Fíjate todo lo que está En Colosenses Capítulo 1 Versículo 9 Es así o no es así Tan asombrados Miren que la palabra De Dios va De aquí para allá Y de allá para acá Miren como la tengo aquí Subrayadita Azulita Mi Biblia Tan bella Y después dice Para que anden Para que anden Como es digno Del Señor Agradándole en todo Que es sabroso Es lo que dice aquí Díganle al lado Busca agradar a Dios En todo Que es sabroso Vacío Al lado de la cocina Y lo empujé Sin querer Y cayó En el piso Y la bolsa De basura Ayer quedó Sobreabundante Al lado de la nevera De mi casita Y yo dejé eso así Porque esa es mi casa Y me afloje La recogía Y después viene alguien Y me ayuda A sacar la basura O yo la saco después Esa casa no es mía Vamos a empezar Por el principio Esa casa ¿De quién es? ¿De quién es esa casa? Del Señor Y yo no puedo Dejar ese pote De basura ahí Rebozado Ni dejar esa botella De plástico En el piso Porque esa casa Tiene que estar Como le agrada ¿A quién? A mí Yo no soy El único Que vive ahí Y esa casa No me pertenece Díaz de lado Te doy una noticia Tu carro No es tuyo Ni tu casa Ni tu marido Ni tu esposa Ni tus hijos Ni tu empresa Ni tus zapatos Que son de la talla Que son de la talla Tuya Nada es tuyo Todo es del Señor Amén Amén Por eso nosotros Tenemos que tener Mente de administrador Cuando tienes entendimiento espiritual Tú descubres Que tú eres Pobre Radicalmente Pobre Díaz de lado Tú no merecías Nacer Con qué mereciste Ay Señor Yo quiero nacer Si no existía Agafo Tú no existías Tú no puedes decir Yo quiero nacer No Todo lo has recibido De Dios Todo le pertenece A Él Tú eres un administrador Por eso Aprende a vivir No como te agrada A ti Como le agrada A Dios A mí me agrada Ver televisión Hasta tarde Hasta las dos A las doce Es que se pone buena La cosa En Discovery Channel Supervivencia Al desnudo Extrema La ley Y el orden Víctimas especiales Closet Y dígame Si nos vamos Para el canal Ese que está La doctora Lee La de la piel Que saca furúnculo O mi programa preferido La de los gordos ¿Cómo se llama Los muertos? Obesidad mortal No Dios me libre No me acuerdo Cómo se llama eso A mí me encanta A veces Le dicen hasta tarde Pero a Cristo no A Cristo le gusta Que yo recie Hasta tarde Y que duerma bien Es así o no es así Entonces Aquí está Cómo redireccionar Fácilmente Dígale al lado No busques Agradarte a ti Ni busques Agradar a los hombres Busca agradar al Señor Entiendes eso ¿Sí o no? Ahí me encanta El chisme Escoger una persona Sacar la batidora Y hacer carnes Mechadas Chiri Mire los chismes Contados por mí Son mejores Porque tengo un arte Para afilar Para poner picante Para que tú te supongas Más cosas De las que yo digo Pero eso le agrada A Dios No a Dios Le agrada Lo que dice Conchita Que era una mujer Que estaba llena Del conocimiento De Dios De su plan De su voluntad Espiritualmente Y le agradaba a Dios Ella decía Repita conmigo Hablar de los defectos Ajenos Solamente Con quien se debe Hablar Y con pesar Entonces por ejemplo Yo veo una muchacha Que está empatada Con un tipo Que yo conozco Que vende droga Yo no voy a decir A todo el mundo Él vende droga Él vende droga Yo no tengo derecho De difamarlo Pero a la novia Se lo tengo que decir ¿Sí o no? Mira chama Yo te tengo que advertir La plata esa que él tiene Con la que te compra Tantas cosas Es mala vida Porque a mí me consta Que él vende droga Y me duele decírtelo Porque yo estoy rezando Por su conversión Ah con dolor Que tú hablas Pero Normalmente no es así Ajá y Dígame los carismáticos Y los católicos En el grupo de WhatsApp Oremos por la señora Fulana Que el hijo Vende droga Está pervertido Además de otras cosas Que yo sé de él Y las otras Ay sí También oremos por fulana Que la hija está preñada Y no se sabe de quién Hay que hacer Mucha oración Eso es chisme Eso no le agrada Al Señor ¿Es así o no es así? Y ahí no tienes Ni amor Ni reza Somos muy despiadados Y estamos muy perdidos Adorando cosas Aferrándonos a cosas Que nos alejan Del Señor Hablando de eso Y el Señor Me lo recuerda Ahora Cuando Israel Entró en su tierra Prometida Iba de victoria En victoria Pero de repente Llegaron a un pueblo Que se llamaba Hay ¿Cómo se llama el pueblo? Y tiene bien puesto El nombre Pero llegaron Hay Todos los hebreos Que iban con la gracia Del Señor Con el arca De la alianza Con ese poder Todos salieron diciendo ¿Cómo? Hay Porque los derrotaron Mataron un montón Los golpearon El que no mataron Salió apaleado Entonces Josué Josué Los llamó a todos Y dijo Aquí vamos a echar suertes Casa por casa Y tienda por tienda Porque alguien aquí Conserva la maldición ¿Qué era la maldición? Que antes de ir a pelear En ahí Habían estado en una ciudad Que Dios le había dicho Exterminen esa ciudad No guarden Ni un perolito De allí Ni una mujer Ni un hombre Ni un niño Ni un perro Ni un gato Son malos Hay que matarlos A todos Pero hubo una familia Que vio un cubre cama Un cubre cama Díganle Un edredón Bien bonito Como de mango bajito Así Color vino tinto Bordado Y vi unas cositas De plata Unas cositas De oro Que pensaron Ay ¿Para qué vamos A destruir esto? Entonces el tipo Llegó para su casa E hizo un hueco Y enterró Ahí el edredón Y las cosas Para después sacarlo Y que le dijeran ¿Y dónde lo compraste? En maizo En Cuchihoga Y como eso Lo tenía escondido Ni la mujer Sabía que eso Estaba ahí Pero cuando Josué Echó en suerte Dios hizo Que descubrieran La casa Y hasta que no Terminaron eso No pudieron Seguir triunfando ¿Me estás entendiendo La parábola Que está en el Antiguo Testamento ¿Sí o no? Diga el del lado No conserve Nada Que le desagrada A Dios En su casa Yo creo Que las personas Que han sido Brujas Si guardan En su casa Algo de cuando Eran brujas No le tengo miedo Que el demonio Atravese Eso haga nada Sino que Si no lo botas Es porque todavía Estás apegado A eso ¿Es así o no es así? Entonces tú Conservas la maldición Un dinero Mal habido Diga el del lado Hay que salir De eso O lo devuelve O se lo da A los pobres Porque usted no puede Mantener dinero Mal habido En sus finanzas Una relación Pecaminosa Sexual O de amistad No la puedes Conservar Diga el del lado Para llegar a Dios Tienes que dejar Gente en el camino Aunque se te rompa El alma O sea Dios le dijo A Abraham Sal de tu tierra Y de tu parentela Y ven a la tierra Que yo te mostraré Y nos está diciendo A nosotros ¿Tú quieres curarte? Vente para la clínica Vente para la clínica Si no No vamos a hacer nada Yo recuerdo Cuando fui a España Hace unos años Con Juan y Jessica Y fuimos de paseo No andaba predicando Ni nada Fuimos a Toledo Recordé mis estudios Mis cuatro años En Toledo Fuimos a Aranjuez Bien bello Y de repente Fuimos a Los Toros En Madrid A las ventas Y yo tenía un frío Que yo nunca bebo Y me tomé dos tequilas Y frío Era que estaba ardiendo En fiebre Cuando llegamos Al hotel Yo me di cuenta Que tenía fiebre Y le dije a Juan Carlos En ese tiempo No era diabético Cómprame todos los Gators Que están allá abajo Me subió Me subió como 10 Gators Y cuando yo llego A mi cuarto Y me levanto El pantalón Veo que tengo Una celulitis Una infección En la piel En la pierna Izquierda Enorme Caliente Y al día siguiente Vamos al médico Y le digo Yo lo que quiero Es que me hagan Un Doppler Para ver si puedo Viajar en avión Porque si es la sangre Pero si es infección Puedo Pero si es que Tengo un coágulo No puedo Me hicieron el Doppler Me dijeron Que era una infección Y me dijeron No, pero usted No está peor de eso Sino de una neumonía Que tiene Y entonces Me querían hospitalizar Yo dije No Deme mis pastillas Pasé como 4 días En la casa de Juan José Tomándome mis pastillas Para la neumonía Y para la celulitis Porque yo no quería Ir para el hospital Llegamos a Venezuela Esa semana Por Maiketía Yo digo Bueno, ahora yo llego A La Viña Me meten en emergencia Me dan mi tratamiento Y llego a mi casa ¿A mi casa? Díganle Lo metieron en terapia intensiva Díganle Yo perdí el sentido Cuando llegué De repente Me desperté Como al día y medio Tenía la cuarta parte De mi capacidad respiratoria Y allá tuvieron Que curarme En terapia intensiva Si no No sobrevivo Díganle ¿Usted se quiere curar En su casa? O sea Que Cristo lo cure Pero llevando La misma vida Que lleva ahora Se fregó Si yo no hubiera Querido hospitalizarme Y digo Me voy para mi casa Con mis pastillitas De España Hoy en día Yo estaría muerto ¿Es así o no es así? Y si usted no aprovecha Ahora que todavía Está sensible A la voz de Dios Para hacer cambios Usted puede perder Su vida espiritual Para siempre Y usted dirá Ay yo vine Fue para que se me curara La artritis Y mira todo lo que Me ha echado encima Pues Dios te atrapó En este retiro Ya vamos a hacer Una misa de sanación Ahora Donde me van a pedir Por tu artritis El diente que se te cayó Todo lo que tienes El hongo La uña Todo Díganle al lado Eso es secundario Lo primero Es salvar tu alma Yo cuando iba a Bejuma Cuando estaba chiquito En Bejuma Iba a visitar Una cruz que hay allá De los misiones Y decía Salva tu alma Salva tu alma Y yo no entendía Que era eso Salva tu alma Salva tu alma Mi cabeza No entendía Esa oración Salva tu alma Pero diría el del lado Salva tu alma O sea Busca en la palabra De Dios Busca en tu corazón Pídele al Espíritu Santo Señor Que quieres tú de mí ¿Cuál es tu plan Conmigo Tu plan espiritual Señor Yo me doy cuenta De que he seguido El plan De mucha gente Soy lo que mucha gente Quiere que yo sea Y también soy lo que Me da la gana a mí Pero yo tengo que ser Lo que te da la gana a ti Tú me creaste Para ti Como decía Gran San Agustín Que nombramos hoy Al principio Nos hiciste Señor Para ti Y no tendremos paz Hasta que seamos Lo que tú quieres Que seamos Y entonces Esto es Entrar en la clínica De Dios Que cambia Nuestras vidas Mírale la cara Al de al lado Te imaginas Te imaginas Esa persona Santa En estos días Que los jesuitas Hicieron una encuesta Que es un santo Y decían Unas respuestas Tan chimba Un santo Es una persona amable Díganle El diablo Es amable Más amable Que el diablo Mira Olvídalo Amabilísimo Haz lo que tú quieras Mamita Dice el diablo Perrealo Más amable Más abierto Una persona comprensiva Más comprensivo Que el diablo Servicial El diablo Está dispuesto A servirte Lo que quieras Con tal que tú Le des su alma No, 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 no Un santo Es una persona Que ha entrado En la órbita De Jesucristo Y se deja llevar Por la fuerza De gravedad De Jesucristo ¿Me estás entendiendo? Es una persona Atrapada Por el espíritu Que quiere vivir Para Cristo Que se convierte En una persona De una sola pieza Pues muchos de nosotros Tenemos doble personalidad Miren la cara Al del lado Eso tiene una doble personalidad La carne Y el espíritu Y es verdad Que mientras estemos vivos Tenemos que ser humildes Y pelear con la carne Muy poca gente Llega a un nivel Como Conchita Que tenía la encarnación Mística Y sin embargo Conchita ya le dice El Señor Si tú no me correspondes Los frutos de esto Que te estoy dando No se van a evidenciar Siempre que está buscando Responderle bien Al Señor Amén Y estar dispuesto A darlo todo Por él Díale al lado No seas joven rico Vamos a terminar Recordando Ese muchacho Se acercó A Jesús Y por qué decimos Que era joven Porque dice Que vino corriendo Los viejos no corren Vino corriendo Y le dijo A Jesús Señor ¿Qué tengo que hacer? Para le dar La vida eterna Y Jesús le dijo Ya sabes No mates No robes No levantes Falsos testimonios A todo eso Yo lo hago Desde niño Yo soy una buena persona Y Jesús le dice Te falta una cosa Dale tus bienes A los pobres Y dice que el tipo Arrugó la cara Arrugue la cara Para ver como la arruga usted Enseña Del lado de la cara Arrugá Y mira que triste Ese evangelio dice Que el vino corriendo Y se fue caminando Cabizbajo Cabizbajo Porque tenía Muchos bienes Dígale al lado Cristo no pide basura Lo que Cristo nos va a dar Es la vida eterna Es la eternidad Es la realeza de Dios Y eso no es barato No es barato La gracia no es barata Abrirse este don No es barato Cuesta la vida Para los que servimos a Dios Y a la iglesia En la voz de Jesús Es un gran gozo Que tú hayas recibido El don de la palabra de Dios Y esperamos que dé Mucho fruto en tu vida Y en tu corazón Y te bendigo En el nombre del Padre Del hijo y del Espíritu Santo Amén Amén ¡Gracias!